Este próximo lunes en su revista de Sol a Sol vamos a hablar sobre la importancia de la buena alimentación en la nutrición con Alex Lacayo Y nosotros seguimos con la promoción de Regreso a Clases, Dale la Vuelta a la Diversión Y no se pueden perder la receta que Jorge Hurtado les va a preparar en Cada Gusto, Un Sabor Todo eso y mucho más el lunes a las 7 en punto, en donde... ¡Revista de Sol a Sol!